El ENERGAS habría autorizado, o autorizó finalmente, un aumento del poder calórico del gas. Entonces, frente a esa decisión del ENERGAS, saltaron las distribuidoras de ASECAMUS y todas las distribuidoras del país, los fabricantes de artefactos, porque eso significa un peligro, ¿no es cierto?, porque las instalaciones y los transportes no están preparados para esa cuestión. Me entero de eso, esto que hace dos días, presentamos un proyecto, un pedido de informes, diciendo que venga el ENERGAS y diga, no, ¿qué es lo que justifica esto? Lo que dicen que tiene que ver, esto que ahorra costos a los generadores, a los productores de gas, porque no tienen que hacerle tratamiento para, en su entrega al sistema de distribución, ¿no es cierto?, reducirle las calorías y dar otros usos. Es como que... Mandalo crudo. Mandalo crudo, exactamente, eso es, eso es. Entonces, y mucho más nos impacta a nosotros, como usuarios, porque acá vivimos con el gas prendido. Entonces, dicen que el problema es que eso genera más monóxido de carbono, y que es un tema importante, no solamente la cuestión ambiental, sino la cuestión de la seguridad humana y de la vida. Entonces, a ver, explícame, vení, darnos las explicaciones correspondientes. Pero, perdón, ¿las operadoras en las distribuidas están oponiéndose a esta medida? Sí, 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 sí. Ah, bueno. No, no, si Camusi se está oponiendo, yo me voy a tratar de comunicar con el presidente de Camusi, voy a hablar también, por supuesto, con Distrigaz, con Marcelito de la Torre, y también los fabricantes de artefactos para el hogar. Y vos ves en el proyecto que presentamos que está la resolución publicada del ENERGAS, y eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, señor, venga y den unas explicaciones. Lo terrible de esto es que no creo que el hombre venga a la Comisión de Energía o que la Comisión de Energía lo llame, salvo que se arme un escándalo público que puede llegar a suceder, y que Clarín, Nación y los medios nacionales... Tomen el tema. Tomen el tema. Sí. Tomen el tema.